Buenas tardes, hasta luego. Muy buenas tardes, quiero decirles que acabamos de tener una reunión muy importante para Nuevo León. Estuvo Conagua, Cuenca Bravo, que es la que nos toca aquí a Nuevo León, Agua y Drenaje, Banobras y más autoridades. Además de la Presa Libertad, vamos ya por el Cuchillo 2. Es un proyecto que tiene más de 20 años parado, que nos va a dar un mundo de agua, 5.000 litros por segundo. Y vamos a meterle turbo al tubo para que quede a la brevedad. Esta semana voy a ir a México justo a ver este proyecto y lo voy a tener aquí al tanto. Así que no dejamos de trabajar. En ese sentido, pues, estamos ahorita a marcha forzada con los pozos someros. Luego vendrán los profundos. Estamos negociando con el sector agrícola, litros por segundo para la ciudad, con la industria, campañas de cuidado del agua, tinaco, cisterna, sistema de pipas. Estamos esperando lluvias para agosto y septiembre. Pero para garantizar este plan hídrico 2050 y que nunca más vuelva a haber crisis, pues vamos ya también por Presa Libertad y por Cuchillo 2. Y no vamos a descartar ninguna opción. Inclusive estudiar la desalinizadora que pudiera venir desde Matamoros, de la Laguna Madre de Matamoros o el Pánuco. Buenas tardes.